Bariloche, como otros lugares, como otras economías subregionales de la provincia, tiene su propia crisis. No es un misterio señalar con claridad que el modelo, el monoproducto del turismo en Bariloche y en toda la región, está mostrando signos de agotamiento y que es necesario ir pensando en alternativas. Además, la propia concentración que el monoproducto turismo ha producido va generando más exclusión social. Por lo tanto, las desigualdades forman parte de un componente que hay que ir resolviendo desde la política económica, desde la política institucional del municipio coordinando con nación y provincia y también de las organizaciones intermedias y del empresariado. Nosotros siempre decimos que las desigualdades sociales, si bien son preocupación por parte del Estado, es muy importante que se convoque a los empresarios para que también comiencen a formar parte de la solución y del problema. ¿Qué se ha hecho hasta ahora desde el desarrollo social para poder cambiar esta realidad? Nosotros estamos haciendo las políticas de emergencia tradicionales que han tenido que ver en el fin de año garantizar los programas nacionales de acceso al alimento, digamos, a través de los tiques alimentarios. Hemos suprimido hace ya bastante tiempo el tema de los comedores, porque eso también en esta provincia y en otros lugares de la Argentina ha sido un factor de distorsión del programa, muchas veces es utilizado por la política, digamos por el clientelismo político. Entonces, garantizar el acceso, digamos, a los alimentos mediante un padrón y mediante tarjetas que garantizan que nadie pueda ser rehén de recursos que le corresponden al Estado. Pero por el otro lado, también estamos incursionando, junto con las lecciones aprendidas en el gobierno nacional, del cual provenimos, generando también una nueva política social de contención que es la capacitación y la generación de empleo. Aquí en Bariloche estamos inaugurando ya desde la semana pasada un proyecto de erradicación de letrinas que ya tiene a unos 80 trabajadores desocupados trabajando en esa actividad.